Leopoldo López no supera la flexibilización mínima que se ha hecho de las sanciones y ahora este prófugo de la justicia insistió este miércoles 3 de abril en su rechazo de que el gobierno de Estados Unidos presidido actualmente por Joe Biden continúe con el relajamiento de las sanciones en este sentido sostuvo que lo que espera de Estados Unidos de la región de Europa de los países libres del mundo según sus palabras es que acompañen al pueblo venezolano y cómo van a acompañar al pueblo venezolano adivinen ustedes asfixiándolo todavía más castigándolo todavía más es impresionante es impresionante que esta gente se siga diciendo venezolanos o venezolanas o pretendan puestos en Venezuela cuando siguen solicitando sanciones la iguana punto tv la verdad hecha tendencia